hola amigos aquí en este vídeo les voy a compartir cómo podemos hacer nuestro mini aserradero para motosierra de una forma fácil para hacer tablas acompáñame y te voy a mostrar paso a paso cómo lo fui construyendo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!